Así fue como quedaron seis vehículos en la bajada de avenida Juárez a la altura del bulevar Atlixco y la fuente de los brailes. Una de las unidades terminó sobre la banqueta y cuatro unidades más con los cristales estrellados y con afectaciones en la parte trasera y delantera. No más se ve que el carro encima de los demás, pero sí, sí, se ve impresionante, la verdad, no hay ni palabras para explicarlo, uno que siempre anda manejando, no hay ni palabras para explicar los hechos. De acuerdo con el reporte de las autoridades municipales, el precance se dio luego de que el conductor del camión blanco se quedara sin frenos al bajar de la colonia La Paz con dirección a la avenida Juárez, lo que provocó la carambola. De acuerdo a los testigos, el choque entre las seis unidades fue tan fuerte que locatarios salieron para intentar ayudar a los automovilistas. De inmediato, dieron aviso a paramédicos y autoridades de tránsito municipal. Sí, 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 todos espantados, en shock, pero pues así es, hay que andar a la alerta todo el tiempo. En cuestión de segundos, rápido, todo pasó y un carrito encima del otro y así pasó. Por más de dos horas, cuerpos de emergencia elaboraron en el lugar para finalmente retirar las seis unidades y reabrir la circulación. Con imágenes de Cristian Medina, Héctor Gamboa, Fuerza Informativa Azteca.